dímelo combo que es lo que hay estamos aquí llegamos al aeroparque estamos hoy supuestamente van a salir los f15 a las 7 de 8 de la mañana son las 7 y llegué temprano estamos esperando a perra bicho en sporel este si no saben quién es lo debí en el blog anterior en el blog 2 él sale lanzando sus redes sociales así que ya saben que tienen que ir a seguirlo este y nada vamos a ver vamos a ver si los puedo coger perfecto y si no pues no hay bloque así que los veo ahorita o ah 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Dime algo! ¡A mí me va a dar! ¡Puñeta! ¿Qué hay? ¡Diablo, oíste la bestia! ¡Cuánto he explotado! ¡Corrimos con cojones! ¡Mi corazón roto ya! ¡Mira que es tu bici! ¡Hacho corriendo! ¡Yo me hago dos rápido! ¡Dime los combos! ¡Logramos coger los F15! ¡Estoy bien feliz! Estoy explotado. Corrimos con unos animales. ¡Que si para la 8! ¡Que si para la 10! ¡Que si para la 8! ¡Pero ya! ¡Ya los cogimos! ¡Si quieres ver la foto! ¡Sale para Instagram! ¡Loyalfly.pr No sé cuándo la subo. A lo mejor este vlog subo primero que la foto. Voy a decir porque todavía no subió la Osprey. Este... Bueno, fue un espectáculo. Les voy a poner el video para que se lo disfruten conmigo. Así que nada, me despido del vlog. Sé que no fue muy largo, pero... Estaba más enfocado en las fotos. Este... Pero más o menos les grabé algo ahí. Así que nos vemos. ¡No! 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 y Y y